Arqueólogos egipcios desenterraron ocho momias dentro de una tumba de 3.500 años de antigüedad en la ciudad de Luxor, en el sur del país. Los sarcófagos de madera fueron hallados en la necrópolis de Draabul Nagá, ubicada en Luxor. También fueron halladas máscaras de madera y figuras que forman parte de la colección funeraria de la tumba del noble Usherhat, que se cree fue un juez en el Reino Nuevo. Se cree que la tumba es de la dinastía XIX, mientras que los sarcófagos serían de un periodo posterior entre las dinastías XXI y XXIII.